¿Qué es la conmemoración de la sede? Y lo que yo más quiero destacar, la unidad del peronismo, la unidad de las otras fuerzas políticas en los frentes que fuere, son importantes. Pero para nosotros acá en Barranquera, a mí me propusieron como sea un precandidato a intendente. Yo le decía que nuestra propuesta es de aquí en más, y es que aquellos diputados nacionales y senadores que quieran postularse por otras fuerzas políticas, que se comprometan, que nosotros les vamos a entregar el anteproyecto para que nuestro puerto público sea propuesto en el orden nacional como puerto de zonas francas. Y que la privatización no termine de comerse todo nuestro puerto. Eso es lo más importante que hemos conversado en el día de hoy. Sí, sí. Mandar un enorme abrazo a toda la militancia peronista y a la militancia de otras fuerzas políticas. Y un abrazo enorme a mis compañeros que me hicieron el aguante hoy en la lluvia. Y un abrazo enorme a mis compañeros que me hicieron el aguante hoy en la lluvia.